Con flow de Chicago Bull, consumiendo una Red Bull, Que el Dj pague la luz, que comienza el Revolume, Fino de Gorilla Glue, tiempo es como lo de Q, Las pastillas y las code tienen a la gata full. Con flow de Chicago Bull, consumiendo una Red Bull, Que el Dj pague la luz, que comienza el Revolume, Fino de Gorilla Glue, tiempo es como lo de Q, Las pastillas y las code tienen a la gata full. Llevo la discola lenta, tranquilo y de forma violenta, La gata me ven y se tira la fila rodeando sin que me de cuenta, Las botellas se me sueltan, fino como en los noventa, La gata esa loca se pega en la nota por lo que su amiga comenta. Con flow de los noventa llego el tipo mas alto, Yo le canto lento y ella aprende rápido, Motiva a su combo y el hacer ya se activo, En la cama me di cuenta que era solo plástico, Pero yo se lo advertí, dije que no era así, Solo era el momento, nunca me comprometí, A seguir o repetir relaciones nunca a mi, Ahora anda dedicándolas de palo mami, Ahora mami solo pégate un momento, Baila hasta el piso como los tiempos de Héctor, En el perreo sabe que yo soy experto, Si llega tu gato se despacha en el momento, Let's go! Quiero saber, ¿Dónde está la gata de la disco? Tra, tra, ¿Dónde está la gata? Tra, tra, La gata de la disco Tra, tra, ¿Dónde está la gata? Tra, tra, La gata de la disco Con flow de Chicago Bull consumiendo una Red Bull Que el DJ pague la luz, Que comience el Revolume, Fino de Gorilla Blue, Tiempo es como los legumes, Las pastillas y las codes tienen a la gata, Tra, 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 Llego a la disco a la lenta, Tranquilo y de forma violenta, La gata me ven y se tira la fila, Rodeándose y que me de cuenta, La botella se me suelta, Fino como los noventa, La gata esa loca se pega en la nota, Por lo que su amiga comenta, ¡Ja, ja, ja! ¿Quiere? En sí me quito, El Revolucionarity, ¿Qué pasó? Claudien, Lolita Barber, Oye mi flow, ¿Qué pasó? Da, da, ¿Dónde está la gata? Da, da, La gata de la disco Da, da, ¿Dónde está la gata? Da, da, La gata de la disco